En rueda de prensa con los medios de comunicación de la localidad, la Policía Nacional de este cantón presentó un informe detallado de las acciones registradas durante el mes de septiembre. Bayron Aro Murillo, jefe del Distrito de Policía del Cantón Quininde, explicó sobre los resultados que arrojaron los 127 operativos ordinarios desplegados durante la fecha en mención. Hay 35 motos retenidas, hay 277 citaciones, se han realizado 32 retiros de películas polarizadas, hay 25 vehículos retenidos, lo propio bajo las mismas causas de tránsito y también por policía judicial, hay dos vehículos ilegales, hay una moto recuperada, hay 44 personas detenidas por contravenciones, hay 29 personas detenidas por delitos, hay 10 armas de fuego incautadas, 22 municiones, hay 6 armas blancas, 3 locales clausurados, 3 locales citados y 6 menores aislados. Dentro del informe se detallaron las fechas en las que se produjeron los operativos y los resultados que fueron mostrados a través de las distintas evidencias de los delitos y que hoy están en manos de autoridades judiciales. Y que una vez neutralizado el supuesto de órdenes de justicia, igual nos permiten generar una reducción de los eventos delictivos e incrementar la seguridad ciudadana. Mientras que el jefe de la policía judicial resaltó el trabajo investigativo de la policía en esta zona, accionar que deja frutos en casos como el robo a una ferretería en el centro de la ciudad ocurrida hace pocos días. Es un caso que prácticamente se lo venía investigando ya desde hace mucho tiempo atrás, donde se pudo mediante técnicas justamente de investigación, sus sacamientos, dar con la persona que pudo hasta la fecha, se lo tiene identificado como el cabecilla de esa banda donde se conoce que no solamente es un robo que ha cometido, sino ya han sido algunos. Fue un trabajo específico de la policía judicial en cuanto a la investigación de quienes habrían sido los causantes del robo a un local comercial de más de 150 mil dólares y es por eso que el trabajo eficiente de la policía judicial cantonada acá nos arrojaron estos resultados. Y asimismo en este informe se pronunciaron sobre el caso del asalto a un bus de transesmeraldas, caso en el cual se detuvieron a ocho personas la semana anterior. Y también la incautación de dos automóviles, una motocicleta, 17 teléfonos celulares, un arma de fuego tipo revólver, 95 dólares en billetes, 9.6 dólares en monedas, dos mochilas, tres canguros tipo bolsa y demás accesorios que habrían sido sustraídos de los pasajeros. Como dijo hace un momento, Micronel no solamente operaban para un tipo de delito, sino ya venían cometiendo otro tipo de ilícitos como son robo a domicilios, robo a personas. Sería importante que ustedes, como medios de comunicación, difundan quiénes son estas personas que fueron detenidas porque hay otras personas que han sido afectadas, que los reconocen claramente y que ya se están acercando a dependencias de la policía judicial o de fiscalía, justamente para poder ya identificarlos como autores de esos delitos. Los detenidos en este caso, según se informó, fueron trasladados hasta el Centro de Rehabilitación Social de la Ciudad Esmeraldas. Vale decir también que el día de ayer tuvimos una oportuna actuación por parte de la policía en el Centro de Detención Provisional a fin de evitar una posible fuga de los detenidos. Por eso que se han tomado las precauciones del caso y han sido trasladados. Con imágenes de Fernando Vargas para Megavisión, Jefferson Orellana.